La concentración es fundamental para que tu hijo aprenda mejor. Dale en Fagrow Premium, su nueva fórmula, con neuromutrientes claves, proporciona energía al cerebro, favoreciendo su concentración por más tiempo, impulsando su desarrollo mental y su aprendizaje, porque un niño concentrado aprende mejor. ¿Conejo? Animenta su increíble poder de aprender. En Fagrow Premium, marca número uno recomendada por pediatras.